Como un cordero se entregó, sufre en silencio. Tenemos un programa muy lindo para todos ustedes el próximo martes a las 8 de la noche. Nos vamos virtualmente por la vía del Skype a Orange County, California, con nuestro bello invitado, salmista pastor Erickson Alexander Molano. Muchas gracias, es un privilegio. Amigos, no se pierdan este programa tan especial con nuestra amiga Elaine, donde estaremos hablando de la música y la visión que Dios ha dado. Nos vemos. Digno, digno.